Controvertible como el mismo, polémico, bueno, nuestro querido Cano, pero que si es, él es así, es de su estilo, muy talentoso. Buenas noches, buenas noches, mi gente de Vida de Puerto Rico, mira, bienvenidos a mi coche Nuzpa. Estoy, mira, reñada de la alegría con la visita de uno de los soneros más controversiales del género de la salsa y que en agosto 17, mira, va pa' el shorty y me refiero al superman de la salsa, el que va al rescate de la misma, el Cano Estrevera. ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es como lo que un fiel cajano! Llegué en el equipo, pero en la calle te toman, dobló a la izquierda y ahí está. ¡Oye, mira, empezando! ¡Mira, fiesta temor aquí! ¡Sí, claro que sí! ¡Mira, tengo que confesarte que se me cayó un ídolo, Cano! ¡Se me cayó un ídolo cuando hace una semana! ¡Cuenta que no se te cayeron los dupes! ¡Imagínate! ¡Pero, rama! Mira, hace una semana yo te vi en el reportaje del perri... del periódico. ¡Ok! ¡Con tu perrita Pudel Blanca! ¡No es Pudel! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ella es Maltese! ¡Toy Maltese! ¡Pues mira pa' allá! ¡Y se llama Chloe! ¡Yo te iba a estar aquí como con un típulo, un Ron Wilder! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué te pasó ahorita? Es que tú sabes que los perros siempre empiezan chiquitos después que van creciendo. ¡Ajá! O sea, yo siempre me he visto como el perro en la mano. ¡Mira, en ese reportaje también vi que pronto vas a sacar al mercado tu muñeco inflable para mujeres solteras y desatendidas! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuéntame eso, cabrón! ¡Lo viste, lo viste, lo viste! El muñeco, el muñeco de Cano Estremera que hay en Perú. ¿Te puedo pasajear? ¡Claro, confianza! ¡Ok, ajá! ¡Está durito, que a mí me gusta que me sentílo! ¡Ok, ajá! ¡Le gusta que me sentílo, cojo, cojo, respetame al muñeco! ¡Ese se llama el muñeco, el muñeco! ¿El muñeco? Sí, sí, me decían que me vieron cuando me retrataron con el muñeco en la falda. ¿Ah, sí? Sí, sí, de verdad. ¡Eso es el fanático del Perú, hicieron ese muñeco ahí nada más que todo en el mundo! ¡Ay, mira, qué chévere! Y el otro lo tengo guardado. Mira, óyeme, ¿por qué tú, verdad, tú te estás diciendo, este, que la falsa... ¡Ay, viste! ¡Qué flex es! ¡Qué retrato, qué retrato! ¡Mira, tú dices, verdad, que la salsa esté en su peor momento! ¿Por qué te pones a hacer un concierto en el chorizo y no lo haces en el Ampazador en el loco? ¡Jajaja! ¡Cállame, yo trasté a hacerlo con Luisito, pero me hubo que hizo! ¡Ay, mire, que con Luisito! ¡Jajaja! Mira, es que esto que cuando tú eras así adolescente, ¿no te gustaban las nenas así muy pancitas? No, chévere, yo, mira, yo siempre he dicho que yo con los negros no me llevo, pero con las negras no tengo ningún problema. ¡Ay, qué bello! ¡Jajaja! 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 Mira, yo te voy a hacer un tiempo, ¿verdad, de figuras públicas, y tienes que describirlo solo con estos tres adjetivos? Escucha bien, ¿bueno, malo o bacalao? Ok, como las encuestas de... Exacto, es un pincón de dos. ¿Bueno, malo o bacalao? Alejandro García Padilla, ¿bueno, malo o bacalao? Eh, bacalao. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bobby Valentín, ¿bueno, malo o bacalao? ¡Malo! ¡Ay, Dios mío! ¡Víctor Manuel! ¡Bueno, malo o bacalao! ¡Bacalao! ¡Ay, Dios mío! Ricky Rosselló, ¿bueno, malo o bacalao? ¡Bacalao! ¡Ay, Dios mío! Marc Anthony, ¿bueno, malo o bacalao? ¡Bacalao! Ricky Martin, ¿bueno, malo o bacalao? ¡Bacalao! ¡Ay! ¡Jajaja! Mira, Cano, ¿sabes qué? De las tres respuestas es la mejor, ¿no? ¡Ok! Estás mintiendo y estás diciendo la verdad. ¡Ah, ok! Mira, ¡me ha paradoo! Mira, invita al público a tu conciente en el Choliceo. Hablando de Cano. ¡Ay, Dios mío! Yo que no quería decirlo, era para que... Yo que no quería decirlo. Mira, invita a tu público al rescate de la salsa en el Choliceo. El rescate de la salsa el 17, sábado 17 en el Choliceo. Vamos a estar allí, Cano Estremera, con tremendo show. Bueno, como temática, el rescate de la salsa. Hay mucha gente, como pasa en el gobierno, que todavía están en negación. Dicen que la salsa vive, que la salsa está buenísima, etcétera. Claro, si usted tiene buen trabajo, para usted las cosas están buenas, porque usted no está mirando al que viene atrás que no tiene. Y de eso no se trata, yo soy este... La que está atrás sí tiene. Mira, mira, ¿cuándo es que es eso? Eso es el 17 de agosto. Choliceo. Ok, mira, y como todo el mundo sabe que tú eres así bueno improvisando, yo quiero que tú improvises algo con los cocos. Ok, ok. Ok. Dale, suma. Besito pa' ti, mira, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y a mí. Esos cocos que tú tienes, oíeme, mami. Esos coquitos, coquitas, los quiero pa' mí. Qué riquichín. Se te hizo el campo que me hizo. ¡Muy! 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 ¡Muy!